Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y ayer en la noche, y no sé por qué, pero estuve pensando muchísimo en un amigo de la juventud, en un amigo del barrio, que murió en circunstancias muy dolorosas. No sé por qué, pero ayer en la noche estuve pensando en él, estuve recordando los momentos que vivimos, cuando jugábamos fútbol, cuando salíamos a montar bicicleta, todos estos momentos inolvidables que se comparten durante la juventud. Desafortunadamente, este amigo mío murió de manera trágica, y esta mañana seguí pensando en él, y no entiendo por qué, porque ocurrió hace muchísimos años, se me vino a la mente, y estuve recordando todos estos momentos, pero yo lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente, miren, yo sé que muchos de ustedes saben que yo vengo de un barrio que es muy complicado, yo crecí en un barrio pobre, en una ciudad pobre, y vengo de un país pobre, mi familia era pobre, todos mis amigos eran pobres, y yo crecí allí, por lo tanto yo estaba muy expuesto a muchos malos ejemplos y a muchas circunstancias, en el barrio habían pandillas, en el barrio habían personas que se dedicaban a actividades ilícitas, por supuesto que la mayoría de la gente del barrio era gente trabajadora, eran personas de clase obrera, pero sí que también habían personas que se dedicaban a cosas que no eran buenas, a cuestiones que eran de muy mal ejemplo, sobre todo para los niños y para los jóvenes, el hecho es que en algún momento este amigo que, del cual lógicamente no voy a decir el nombre, en algún momento compartiendo con él, yo me di cuenta que él empezó a frecuentar personas y a hacer cosas que no estaban bien hechas, o que directamente eran acciones delictivas, inmediatamente yo me di cuenta que, o lo escuché a él, o lo vi en este tipo de actividades y con este tipo de compañías, inmediatamente yo corté la amistad con él, es decir, si yo me lo encontraba por la calle, lo saludaba, pero dejé de frecuentarlo, ya no salíamos juntos, ya no aceptaba invitaciones con él, un poco marqué distancia, de manera muy sutil, porque uno no va a decir que ya lo confronté y lo eché a un lado, no, sino que de manera sutil, yo lo saqué de mi círculo más cercano y en algún momento él murió, él lo asesinaron, él creo que estaba metido, se metió con una pandilla y tuvo una muerte horrible, una muerte que todos lloramos en su momento, pero viéndolo en retrospectiva y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, y viéndolo en retrospectiva, yo me alejé de él y uno podría decir, pero Ángelo, tú hubieras podido ayudarlo a cambiar o tú lo hubieras podido aconsejar la realidad es que no, la realidad es que es difícil hacer cambiar a una persona sobre todo cuando esta persona está haciendo algo que es malo, porque generalmente las personas hacen cosas malas porque están persiguiendo el dinero fácil, es difícil hacer cambiar a una persona que ya ha iniciado este camino, en cambio sí que es muy fácil que esta persona lo haga cambiar a uno es decir, que lo contamine, lo contamine en el pensamiento, lo contamine en las propias acciones lo contamine en términos de compañías, yo me alejé de él y eso que me ocurrió con él me ocurrió con otras personas que nos conocimos desde muy niños y ya cuando llegamos a la adolescencia ellos como que se fueron por el mal camino y yo me alejé de ellos, por X, Y o Z motivo yo me alejaba no sé por qué, porque a mí nadie me lo dijo que lo hiciera así, pero yo me alejaba y cuando yo lo pienso, y ahora que estaba pensando en este amigo de la adolescencia, de la juventud, de la niñez ahora que yo estaba pensando, que lo estaba recordando, yo lo que pensaba es que muy probablemente haberme alejado de él y de otras personas del barrio, muy seguramente me salvó de muchísimas cosas y me salvó de muchísimas cosas porque mis padres trabajaban muchísimo, ellos trabajaban todo el día y evidentemente ellos no podían controlar todo lo que yo hacía yo podría haberme ido por el mal camino, yo podría haberme juntado con malas compañías yo podría haber seguido malos ejemplos yo podría ser una persona completamente diferente a la que ustedes ven a través de estos videos tal vez no haría videos, entonces mi vida podría ser completamente diferente la vida mía y la de mi familia podría ser completamente diferente y creo que mucho de esto que marcó la diferencia es porque en algún momento yo tomé distancia con ciertas personas que intuía no serían un buen ejemplo para mí o no serían una buena compañía siempre tenemos que recordar que nosotros nos convertimos en el promedio de las cinco personas que tenemos más cerca somos el promedio de nuestros cinco amigos más cercanos esto me ocurrió en la adolescencia y yo sé que este ejemplo no aplica para la mayoría de ustedes porque la mayoría de ustedes no han crecido, no están creciendo en barrios que son difíciles por ejemplo, mi hija, mi hija crecerá en circunstancias muy diferentes mi hija no crecerá en un barrio pobre, lleno de pandillas, lleno de gente que está en malos vicios o donde hay atracadores marihuaneros o mafiosos ella no crecerá en ese entorno sino que ella crecerá en un entorno que es de niños ricos niños que lo tienen todo, niños que tienen dinero para todo niños que se pueden dar muchos caprichos y en esos entornos también se presentan muchas situaciones que como seres humanos nosotros tenemos que aprender a enfrentar o en su defecto aprender a evitar y esto me lleva al siguiente consejo tener éxito en la vida no tiene tanto que ver con que tú seas muy inteligente o porque seas muy audaz o porque seas muy valiente o porque seas, este es un escalón por arriba del promedio tener éxito tiene muchísimo que ver con evitar la mayor cantidad de problemas posibles todos aquellos problemas que nosotros podamos evitar todo eso inevitablemente aclarará nuestro camino hacia el logro de objetivos superiores y esto que me pasó y esto me pasó no solamente en mi adolescencia cuando vivía en el barrio esto me pasó por ejemplo después cuando comencé a trabajar en bolsa cuando uno trabaja en bolsa sobre todo en mi época ya no tanto pero cuando trabajamos en bolsa nosotros gestionamos el dinero de terceros y lo que tiene el dinero es que saca a relucir tus valores o tus comportamientos más representativos que probablemente están escondidos, están solapados pero que cuando te ponen un millón de dólares enfrente esos comportamientos que pueden ser buenos o pueden ser no tan buenos salen a relucir es decir, el dinero hace aflorar quien realmente eres y a qué me refiero yo con esto a que por ejemplo cuando yo estaba en bolsa yo tuve muchos colegas tuve algunos colegas tuve algunas personas muy cercanas dentro del negocio que me ofrecieron negocios que no eran buenos negocios para yo ganar dinero tenía que perjudicar a otros ya fueran clientes o a otros operadores es decir, eran negocios poco éticos o incluso de hecho eran negocios que implicaban infringir la ley y esperar que nadie se diera cuenta yo los conocí y muchas veces me ofrecieron negocios me ofrecieron participar en situaciones en los que yo de manera muy cortés les dije yo no puedo o no realmente esto no se me da bien a mí o no estaría tranquilo por favor discúlpame y a partir de allí yo marcaba una distancia con estas personas yo me apartaba si me los encontraba igual que en el barrio los saludaba como si nada pero yo marcaba distancia yo me apartaba porque dentro de mi manera de ser no cabía el hecho de ganar dinero a costa de perjudicar a otras personas o a costa de actuar de manera ilegal o a costa de actuar de manera poco ética observen que trabajar en bolsa implica trabajar con profesionales con personas que tienen un perfil alto con personas que están a otro nivel ¿qué quiere decir esto? que la vida te pondrá pondrá frente a ti circunstancias que son difíciles ya sea que seas pobre ya sea que seas profesional o que seas rico la vida te pondrá circunstancias que son difíciles y tú tendrás que elegir si quieres el camino aparentemente fácil el camino que busca el fast track el camino de los negocios no santos el camino del dinero sucio por ejemplo y también podrás elegir si vas por el camino de lo correcto de lo que es apropiado y lo que es lo mejor para ti porque es lo mejor para los demás tú tendrás la oportunidad de decidir porque la vida pondrá frente a ti circunstancias que te obligarán a decidir y eso marcará el resto de tu vida eso marcará tu trayectoria eso marcará tu reputación eso marcará tu buen nombre eso marcará la confianza que los demás puedan tener sobre ti ¿cuál es el mensaje central? y es algo que yo acabo de decir lograr cosas importantes tener éxito financiero tener éxito personal tener éxito profesional estará determinado no porque seas el más inteligente sino que estará determinado porque tú evitas la mayor cantidad de errores posibles evitar las malas compañías es evitar un error es evitar un error que nos costará carísimo y que además es gratis evitarlo evitar los malos ejemplos evitar las malas actitudes evitar las malas acciones lo que significa hacerle daño a otras personas evitar comportamientos poco éticos evitar comportamientos delictivos siempre que vayamos a hacer algo pensemos si nuestra familia se da cuenta que nosotros estamos haciendo eso ¿cómo se sentirían? ¿se sentirían orgullosos? ¿o se sentirían defraudados? siempre que debamos tomar una decisión que nos implique ir por uno o por otro camino pensemos ¿qué pensarían nuestros hijos de nosotros? ¿qué pensarían nuestros padres? ¿qué pensaría nuestra pareja? ¿qué opinarían nuestros clientes? ¿nuestros colaboradores? ¿qué opinarían todas las personas que nos conocen? ¿qué pensarían acerca de aquello que aparentemente estamos haciendo en la oscuridad? la manera en la que te comportas en público debe ser la misma manera en la que te comportas en privado o la misma forma en la que te comportas cuando aparentemente nadie te está viendo la reputación es algo que nos tardamos 20 años en construir pero es algo también que solamente se tarda 5 minutos en destruir 20 años para construir una buena reputación 5 minutos para destruirla pero resulta que la reputación es el camino hacia la construcción de confianza nada de lo que nosotros vayamos a lograr en la vida se puede lograr sin la confianza que otros pueden depositar en nosotros ¿qué es lo que piensan de nosotros las demás personas? ¿cuál es la percepción que tienen de nosotros? de que somos los que más trabajamos los que más estudiamos los que más nos entrenamos los que entregamos más los que servimos más que somos aquellos que dicen lo que hacen y que hacen lo que dicen o tienen una percepción totalmente opuesta una percepción negativa una percepción de absoluta desconfianza creo que queriéndolo o no sabiéndolo o no siendo consciente de ello o no yo tuve la inteligencia de evitar la mayor cantidad de circunstancias posibles tuve la inteligencia de evitar la mayor cantidad de problemas yo podría estar muerto yo podría ser un mendigo yo podría ser un vago yo podría pertenecer a una pandilla mi vida podría ser un fiasco yo podría ser un vago más del barrio yo podría ser un fracasado más del montón pero el simple hecho de evitar las malas compañías los malos ejemplos y de evitar la mayor cantidad de problemas posible es lo que me tiene aquí viviendo una vida extraordinaria conociendo el mundo interactuando con ustedes haciendo negocios dedicándome a algo que me apasiona que son las inversiones evitemos la mayor cantidad de problemas posibles evitemos las personas conflictivas evitemos las personas tóxicas evitemos a las personas que tienen comportamientos poco éticos evitemos a los delincuentes evitemos todo aquello que tenga una connotación negativa alejémonos de ellos y estaremos labrándonos un camino insospechado un camino lleno de confianza en el futuro un camino con una reputación impecable un camino que nos permitirá sentirnos orgullosos del tipo de personas en la que nos estamos convirtiendo y un camino en la que tenemos la plena capacidad de lograr todo lo que nos propongamos todos nuestros sueños todos nuestros objetivos todas nuestras metas tener la vida de nuestros sueños no solo para nosotros sino también para nuestras familias que nuestra vida sea una vida de la que nuestros seres queridos se sientan orgullosos que no sea una vida de advertencia sino una vida de la cual ellos se puedan sentir orgullosos y de la que nosotros también nos podamos sentir orgullosos espero que no me haya puesto muy trascendental pero es que es verdad yo podría estar en alguna esquina o mi vida podría ser completamente diferente la vida de mi hija la vida de mi madre podría ser diferente yo podría ser un vago podría estar muerto podría estar menos válido porque me pegaron un tiro o podría estar por allí siendo un delincuente una persona que le está haciendo daño a los demás pero solamente con evitar los problemas pude labrarme en mi propio destino espero que este video les llegue al corazón porque es allí hacia donde va dirigido si te ha gustado pulgar arriba compártelo con tus seres queridos y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido muchas gracias por tu atención y hasta la próxima no lo has hecho me